Zum 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 babaje, zum 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 babaje Pajaro lindo de la madruga, pajaro lindo de la madruga Zum 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 babaje, zum 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 babaje Pajaro lindo de la madruga, pajaro lindo de la madruga Que repique los tambores que yo vine a cantar Y este paro lindo te lo vine a dedicar Son, 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 son Paro lindo de la madrugada, paro lindo de la madrugada El grupo que aquí les toca en su imagen y tambor Repique los bien los cueros al ritmo de Guaguancó Repique los bien los cueros al ritmo de Guaguancó Son, 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 son Paro lindo de la madrugada, paro lindo de la madrugada Gracias yo le doy al cielo, gracias yo le doy a Dios Gracias yo le doy al cielo, gracias yo le doy a Dios A todos mis santos bellos especialmente al changó A todos mis santos bellos especialmente al changó Son, 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 son Paro lindo de la madrugada, paro lindo de la madrugada A todos los que decían que yo no sabía cantar A todos los que decían que yo no sabía cantar Ay mira lo que les traje para que dejen de hablar Hay mirados que les trae para que dejen de hablar Zum, 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 bava, eh Zum, 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 bava, eh Pajaro lindo de la madrugada Pajaro lindo de la madrugada Pajaro lindo, zum, zum Pajaro lindo, zum, zum Su gran sabroso, zum, zum Pajaro lindo, zum, zum Me sacamos la rumba, zum, zum Pajaro lindo, zum, zum Me caja en todo, zum, zum Pajaro lindo, zum, zum Pajaro, zum, zum Pajaro lindo, zum, zum Golpe sabroso Suena el cuero, Jaime Sabroso Suena el cuero, Jaime Pajaros lindos de la madrugada